¡Hola que son fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el día de hoy vamos a hablar de uñitas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, uno de los temas que a mí más me gustan son las uñitas. Yo siempre les he contado que me encanta pintarme las uñas, que me encanta cambiarme el color de las uñas, que bueno, etc, etc. Les he compartido por aquí y por allí en Instagram detalles de la manicura. Bueno, esta es la que llevo, pero esta es como transparentosa. Esta es de las que llaman el constructor o algo así. Total, que buscando por internet sobre temas, buscando inspiración, señores, porque ustedes no lo saben, pero a una de vez en cuando se le va la inspiración. A mí se me va la inspiración de vez en cuando y a veces me quedo como que, ¿qué voy a hablar? ¿qué voy a hablar? Porque obviamente no siempre quiero presentar aquí maquillaje en el canal. Entonces, bueno, buscando por internet encontré varios temas y entre esos encontré las manchitas blancas que a veces no salen en las uñas. Y sinceramente yo no he visto a nadie hablando del tema, tampoco fue que me puse a buscar en YouTube a ver si alguien había hablado del tema, pero como yo no he hablado del tema, pues aquí se lo traigo. Además, ¿a quién no le gusta andar con sus uñitas lindas, sea que te las pintes o que no te las pintes, que sean presentables? Y la verdad, señores, es que a día de hoy el andar con las manitos presentables, con las uñitas presentables, pues se ha vuelto un tema bastante importante de estética y de cuidado. Es cierto que en ocasiones hemos notado que en alguna de nuestras uñas tenemos como esa manchita blanca que está allí. Tú dices, no sé de dónde saliste y a los dos o tres días ya no está y dices, no sé ni siquiera cómo te fuiste. Y esto básicamente, señores, se debe a la falta de queratina en nuestras uñas. Y usted se preguntará, bueno, ¿y a qué se debe esa falta de queratina en mi uña? Y bueno, el caso más habitual realmente es un golpe fuerte o también un roce fuerte. No una cosita que digas así, no, sino es a veces cuando nos rozamos súper fuerte la uña. Esto también depende de si una uña es más débil, si una uña es más fuerte, porque yo les digo una cosa. Yo tengo las uñas relativamente fuertes, yo a veces me doy unos golpecitos, que tú dices mi madre, pero muy pocas veces me salen estas manchitas. También puede producirse por falta de vitaminas, cuando dejamos de consumir algún alimento que tenga zinc, que tenga hierro, que tenga calcio, ácido fólico o vitamina B12, entre otros. También, señores, y es muy común y lo he visto en unas cuantas amigas, es que cuando uno se come las uñas. Señores, eso es fijo. ¿Usted se come las uñas? O bueno, es lo que yo he vivido. Gente que veo que se come las uñas, tienen las marquitas en todas las uñas. No se come las uñas. Es verdad que hay gente que no le gusta tener las uñas largas y empiezan a comérselas, o que dicen, ay, la ansiedad, o no sé qué. No se come las uñas. O también, señores, aleje alguna sustancia química. Por ejemplo, tus esmaltes de uñas. Pueden tener algún químico, algún componente que te haga daño y que te haga aparecer esas manchitas. O también, alguno de los productos que tú usas para limpiarte la uña, para quitarte el esmalte, para quitarte el gel, etc. Y usted dirá, bueno, ya me dijiste cómo se produce, ahora qué hago, porque las tengo, cómo evitarlas, cómo quitarmelas, qué hago. En primer lugar, señores, y basiquísimo es la higiene. Mantener la higiene. Por ejemplo, una cosa tan sencilla que a veces se nos pasa. Cuando nos bañamos, nos duchamos, cuando nos lavamos las manos, cuando tenemos los pies mojados, porque, verdad, estamos hablando de uñitas tanto de manos como de pies. Secarnos las manos, secarnos los pies, secarnos las uñitas. Porque a veces, señores, dejamos esa humedad allí, la cual no es bueno para nuestras uñas. Otro dato, por ejemplo, es mantenernos las uñas cortas. Yo aquí, mi amor, me voy a hacer la loca porque a mí me gusta tener mis uñitas largas. De hecho, me las tuve que cortar. Si me siguen en Instagram, no sabrán por qué. Pero, si tú estás pendiente de las uñas, de ponerte tu tratamiento, de cuidarte, de secarte las manitos, de secarte los pies, bueno, ok. Pero si tú no estás pendiente de eso, de nada, y te salen muchas, pues yo te recomiendo que te mantengas las uñitas cortas. Obviamente, tratar de mantener la hidratación. Hay muchos aceites que son buenísimos para las uñas. También, obviamente, como les dije al principio, tratar de comer alimentos que sean ricos en hierro, que sean ricos en zinc, que sean ricos en calcio. Todo esto nos va a ayudar a fortalecer nuestras uñas. Todo esto va a ayudar a que esto, obviamente, estas manchitas se vayan. Pero, señores, además de esto, yo les tengo unos remedios caseros que te van a ayudar a eliminar esas manchas. En primer lugar, el aceite de árbol de té. Todas las noches agarra con tu uña totalmente limpia, sin esmalte y sin nada, y te pones una gotica de aceite de árbol de té y frotas cada una de tus uñitas. Con una gotica ahí, vas frotando cada una de tus uñitas. Todas, todas las noches. Por internet encontré esta receta, que es aceite de jojoba, aceite de albaricoque, aceite de almendra y una cápsula de vitamina E. Todo esto lo mezcla, yo diría que una gotica de almendra, una gotica de albaricoque, ¿verdad? Porque es para las uñas y ajá, no hay que abarcar tanto producto. Y, obviamente, la cápsula, todo esto lo mezcla y te pones esa mezclita allí, te la pones en cada una de tus uñitas. Y esto hay que aplicarlo tanto día como noche. Señores, recuerden las uñitas de los pies, porque yo estoy hablando y nada más estoy hablando de las uñas de las manos, pero también las uñitas de los pies son importantes. Otra que también encontré y que para mí es como, yo digo que es la más fácil, la más económica, la que todos tenemos en nuestra casa, es agarrar una rodajita de limón o el zumo de limón. Una gotica, señores, en cada uñita. Usted se lo deja allí actuar por 30 minutos, ya luego, obviamente, te lavas y, obviamente, recuerden que es importante secarse. Entonces, seca y ya. Y la última es sumergir las uñitas en una mezcla de agua y de vinagre blanco durante 30 minutos. Esto lo recomiendan que lo hagan por lo menos 4 veces por semana. Si tú no puedes 4 veces, hazla 3, hazla 2 y, bueno, si no puedes hacerla ninguna, agarradla de limón, que el limón allí son 30 minuticos. Una cosa antes de acostarte a dormir y va que chuta. Y, bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme, señores, si les han salido marquitas, manchitas blancas en las uñas, que yo creo que eso nos ha salido a todo el mundo. Si tienen algún remedio casero que hayan probado y que les haya funcionado, déjenme en los comentarios también, ¿verdad? Porque aquí no lo sabemos todos y eso enriquece nuestra comunidad. Manitas arriba, por supuesto, si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.